Me llamo Diego y me gusta sonreír Hola, soy Alex, yo te quiero divertir Yo soy Mariana, tu amiga quiero ser Así cantando, nos vamos a entretener Yo soy Paulina, siempre estoy de buen humor Mi nombre es Bení, buena onda traigo yo Y yo soy Sasha, muchos lo sabrán querer También bailando, los queremos un placer Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Somos siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar Nos gustaría brindarles de corazón Vivir la vida de emoción en emoción Solo nos resta su atención a agradecer Y prometerles que los vamos a querer Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar Somos amigos de ustedes, amigos, amigos, no vamos a cambiar Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar